Miércoles de Plaza de la Comer solo está en Fresco, la única tienda en donde encuentras lo mejor. Ven por la piña miel y la papa blanca que están a solo $16.50 el kilo. Llévate la frescura de la piña y papa a $16.50 y tú vas al súper o a Miércoles de Plaza de la Comer en Fresco.